Vamos a peinarte, vamos a peinarte Ándale, vente Ay, me vente yo ¿Cuál? ¿Cuáles moñitos quieres que te ponga hoy? ¿Eh? ¿Cuáles? A ver, enséñame Enséñame, hija Mamá Mande ¿Cuáles moñitos quieres que te ponga hoy? Voltea para acá, mi amor Eso Eso Eso, Ana Shofi Muy bien, mi amorcito No, 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 hija No, 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 no me lo sabientes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya escogiste tus moñitos? ¿O todavía no? Es que alguien llegó aquí con la vecina Y él le dijo ¿Cómo le hizo, mi amor? Le hizo Y ella también contestó Pero ni era para ti, hija ¿Qué tal? A ver, ya vamos por el otro Otro, otro más Va súper bien Muy bien, amor Vamos por el otro, Ana Shofi ¿Ok? ¿Sí? ¿Ah? ¿Dónde está el backstone? Ah, aquí está Muy bien Vamos a hacerle un apartadito aquí Ahora sí les voy a explicar Lo que le estoy haciendo Le voy a hacer un apartadito Por aquí, por el medio Lo voy a separar Y le voy a hacer Un chunguito para arriba Agarro una alita Y se lo voy a hacer Como un poquito más arriba No tan No tan abajito Porque voy a ponerle No sé cómo se le llama Este peinecito Si se le puede llamar peine Pero ahorita se los voy a enseñar Para que vean Bueno, nada más lo meto Meto el El chunguito Uy Espérame Fail Fail, fail, ja Meto el chunguito Muy bien Y después Nada más Lo jalo hacia atrás Ahí voy Ahorita te lo paso Ven Aquí Ahorita te lo paso Ahorita te lo paso Y después Hago otro apartado Para hacerle El otro chunguito Se los separo Hacia atrás Y ya nada más Le junto el de adelante Ven amor Mira Mira acá El de adelante Con el de atrás Lo de atrás Hacemos Junto Ya vamos a acabar Ana Sofi Te portaste súper bien Y este sí lo voy a hacer Más abajito Porque ya nada más Le voy a poner El El moñito Muy bien Hija A ver Voltea Enseñales a todos Tu peinado Enseñales Cómo te peinó Mamá hoy Diles Miren Ahí son estos chunguitos A ver Agacha la cabecita Agacha Agacha Imaginaba que mi hijo Iba a estar bonito Cuando naciera Pero Dios se pasó Me dio esta cosa hermosa Mira que chulada Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos coló el café Se apoderaron de mí Muero por un beso De esos que no son de amigos I like Cheers 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 Oh my God Cheers Let's get some Cheers